Hola, soy Ezequiel López Peralta, psicólogo, sexólogo clínico, y quiero darles una muy especial bienvenida a este blog de salud sexual masculina de Boston Medical Group. Hoy en día los tratamientos que más están avalados por la comunidad científica sexológica internacional son los llamados tratamientos o abordajes combinados, en donde hay un tratamiento psicológico y un tratamiento médico. El tratamiento psicológico, bueno, sabemos que hay muchas formas de hacer terapia psicológica, pero en general los que se llaman abordajes cognitivo-comportamentales suelen ser los que están más asociados o los que más se utilizan en lo que es la terapia sexual, porque son abordajes que están encaminados, orientados a que la persona cambie un hábito disfuncional y a que la persona maneje su nivel de ansiedad y también trabajan todos los trastornos que pueda haber a nivel de la estructura de la relación de pareja, a nivel de su comunicación, e inclusive trabajan todo el componente erótico de la relación de pareja y también a nivel individual personal. Los tratamientos médicos pueden ser medicaciones orales, inyecciones intracabernosas, bueno, hay otro tipo de tratamientos médicos que, bueno, que se adecúan y que funcionan muy bien en diferentes problemas sexuales. Y lo interesante es que el profesional médico, el profesional psicólogo, sexólogo, estén en comunicación, hasta pueden manejar una historia clínica unificada en algunos puntos, como para que cada etapa del tratamiento se maneje de manera sincronizada y que, por ejemplo, el aumento de la dosis o la disminución de la dosis de la medicación vaya de la mano del tratamiento psicológico, cómo va mejorando, cómo se va discontinuando, que pueda haber una buena comunicación es fundamental y por eso es ideal atenderse en un centro especializado en donde haya médicos y psicólogos que tengan justamente esta comunicación clara y directa en función de cómo va la evolución del paciente. Diferentes investigaciones han demostrado que los tratamientos combinados, psicoterapia y medicaciones orales o tratamientos médicos, son más efectivos que los tratamientos médicos, por un lado, solo tratamiento médico o tratamiento psicológico, por el otro, solo tratamiento psicológico. En estas investigaciones se ha comparado justamente la eficacia y realmente se ha encontrado que por diferentes motivos estos tratamientos combinados tienen una eficacia mucho mayor en el tratamiento de difusión eréctil, de eyaculación precoz, de pérdida del deseo y otros problemas sexuales. Porque realmente sabemos que los problemas sexuales tienen un componente orgánico, un componente psicológico, en la medida en que atacamos específicamente el componente orgánico que está presente o el componente psicológico, que el psicólogo o sexólogo identifica, la posibilidad de solución no solamente es mucho mayor, sino que además los tratamientos se acortan. Porque, por ejemplo, un tratamiento médico, solo tratamiento médico, puede ser un tratamiento corto, pero cuando se le deja la medicación, cuando se le discontinúa la medicación al paciente, el paciente puede generar una dependencia del medicamento y necesitarlo por mucho tiempo más o quizás por el resto de su vida. En cambio, la terapia psicológica, solamente sin ayuda médica, puede ser una terapia que dure mucho más tiempo, que no sea tan eficaz y por ende, cuando buscamos un tratamiento más corto en el tiempo, más eficaz e inclusive más económico, lo mejor es pensar en abordajes combinados. En general, y hablo en este caso mucho desde mi experiencia personal, el paciente está mucho más conforme con las terapias combinadas, más allá de que requiere que seguramente visite no a un experto, sino a dos expertos, que haga la consulta médica, que haga la consulta psicológica, pero en la medida en que el paciente haga un buen clic, un buen reporte, una buena empatía con ambos terapeutas, con el médico, con el psicólogo, con los profesionales intervinientes, no se le hace tan pesado tampoco y lo que el paciente percibe es un mayor nivel de satisfacción, sobre todo cuando ve que hay una comunicación entre ambos profesionales, la satisfacción es mucho mayor porque se logra un buen resultado en un tiempo corto, probablemente de una manera más económica y por sobre todas las cosas que puede terminar los tratamientos e independizarse tanto del tratamiento médico como del tratamiento psicológico para poder lograr un resultado que finalmente sea para toda la vida.